Oye, como me encanta tu cuerpo, oye Quiero besarte completa, oye Tú eres mi obra maestra, oye Solo tú, me pones a volar Todo tu cuerpo me pone a volar Me pone a volar Quiero tenerte conmigo Quiero tenerte conmigo Crear una nueva historia Historia, girl Solo tú y yo Solo estoy yo Para tenerte conmigo Debemos de crear una nueva historia Oye, díselo Jay-Z Vámonos tú y yo Hacia otro lugar Donde nos podamos escapar Donde todo sea tierno Todo para ti Donde yo te pueda hacer Mucho más que feliz Quiero llevarte y amarte Y besarte bien Quiero estar contigo Siempre al cielo Quiero que seas mi amor Quiero ser tu Romeo y Julieta Mi amor Cada día estar contigo Que te vuelva mi poesía Contigo Contigo mi amor Contigo mi amor Quiero hacerte el amor Dejarte llevar y hacerte bañar en sudor Quiero estar contigo mujer Contigo mis noches hasta el amanecer Quiero que seas mi muñeca traviesa Quiero llevarte contigo Y tenerte con delicadeza Oye, tenerte con gran delicadeza Quiero tenerte conmigo Quiero que tú seas para mí mi abrigo Oye, porque tú eres mi historia Contigo me siento en una buena obra Una historia sin final De esas que no van a acabar Por eso quiero estar contigo Siempre hasta el final Quiero que seas mi mujer Quiero que estés conmigo Hasta el amanecer Tú eres la dueña de mis sábanas Tú eres la que estar contigo Mi mujer, mi dama Nunca te voy a negar Quiero estar contigo hasta el final Oye, hasta el final Contigo hasta el final Una historia que ha quedado marcada entre los dos Entre dos amores que quedaron para la historia Esto quedó mucho más que en la memoria Porque quedó marcado en muchas trayectorias Oye, entre las sábanas tú y yo Haciendo el amor Una pasarela que entre tú y yo Pasamos en la habitación Solo tú y yo Solo tú y yo Haciendo el amor Haciendo el amor Nuestras pieles se reducen A solo sudor A seguir abañándonos Mientras hacemos el amor Las sábanas Cuentran la historia De lo que quedó marcado Entre mucho más que besos mojados Y entre las nubes También tú y yo subimos A pasarla bien Porque la imaginación nos llevó Y el amor Y esa sensación Oye A donde llegamos Solo tú y yo Atmos Music 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 Oye Esto es solamente jugando Porque lo hacemos con amor Música Música Oye Música en las venas El solo pensar Que tú eres mi cometa Y en ti me quiero elevar Dejarme llevar Hacia el universo Y juntar contigo Miles de millones de versos Así como el universo Infinito 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 Ya, ya, ya Nomar, ¿cómo quedó eso? ¿Quién come? ¿Quién come? Joder, joder Haciendo Haciendo